Me entregan su corazón el gitano y las rubiales El gitano y sus guitarras de maná y de que los pade Las rubiales plantan a la vida De cunar un romedal en la noche del avión El gitano le cantaba algún romance Atención, esta canzoncilla para mi niña Blanca como cura, somos mejillas Llévame contigo, niño gitano Alejo, y nos casamos Atención, corazón resuelto por una riña Porque el señorito no me da de cua 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 Llegó lo que en su familia Y cañeron los dos Y el padre que se lamenta en el cementerio Contra las flechas del amor No hay ningún remedio Que no se desahumar Hay romerales en el cielo que encontrarán El gitano y las rubiales